Parece que va a llover un poco, así que resguardaos. Todos los que estáis atrás, por favor, alejaos. Por favor, atrás, tenemos que alejarnos de esas torres. Dale la vuelta al micro. Cubrí todo el equipo. Todos éramos 20 añeros. Habíamos creado algo mucho más grande de lo que podíamos haber previsto. Lo veo. Todos los que estáis en las torres, por favor, bajad. Lo que estáis haciendo es muy peligroso. Muy bien, ahora sentaos todos y tapaos bien. Vamos a tener que aguantar. Todo lo que podía ir mal estaba pasando. Fue como si se desatara el infierno. Sujétate a tu vecino y vamos a hacer un esfuerzo todos por deshacernos de esto, por favor. ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! Si lo piensas bien, podría haber sido una absoluta catástrofe. Yo no dejaba de pensar, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Muy bien, ponéos cómodos. Ya pasará. ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! No habíamos planeado nada, ni siquiera dónde íbamos a quedarnos, ni la comida. Simplemente dijimos, suena divertido, cojamos el coche y vayamos. Recogimos a tantos autoestopistas con el coche como pudimos. Iban sentados unos encima de otros y, a medida que nos acercábamos, veíamos a gente caminando como peregrinos. Parecía una peregrinación. Estábamos buscando respuestas. Buscábamos a otras personas que sintieran lo mismo que nosotras. Miraras donde miraras, había alguien. Era como un campo en el que creciera la gente. Nunca había visto tantas personas en mi vida en un solo lugar al mismo tiempo. Mi sensación era, esto es de lo que estábamos hablando. Esto es lo que estábamos buscando. Este tipo de libertad. Que 400.000 personas pudieran reunirse y que no se produjera absolutamente ningún tipo de violencia, ningún conflicto en absoluto, hizo que sintiera que si podíamos devolver todo ese amor a la sociedad, podríamos cambiar el mundo. Yo crecié en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia a con nosotros. Mi madre murió cuando yo era pequeño, y cuando cumplí 21 años, heredé un cuarto de millón de dólares. Eso era mucho dinero en aquellos tiempos. Yo trabajaba en Wall Street como investigador. Cuando conocí a John, acababa de salir de la facultad de Derecho y tocaba con una banda en el Village, en los clubes de la Segunda y Tercera Avenida. Pero estaba empezando a cansarme. Creo que ninguno de los dos pensaba que estábamos siguiendo la carrera adecuada. Joel y John nos conocimos jugando al golf, nos caímos bien y se nos ocurrió hacer negocios juntos invirtiendo el dinero que yo tenía. El limpiador de dentaduras postizas que usted esperaba por fin ha llegado. Comience a usar hoy las nuevas tabletas efervescentes Polydent. El abuelo de John fundó la empresa Block Drag Company, que fabricaba Polygrip y Polydent. Esa fortuna fue la fuente del capital inicial para Mediasound, un estudio de grabación en el centro de Manhattan que se convirtió en la primera empresa de éxito de John y Joel. Gracias a Mediasound, John y Joel conocieron a Michael Lang y a Artie Korfell. ¿Por cuánto se venden esas cerillas? 65 centavos la tira. Michael tuvo una tienda de artículos relacionados con el cannabis en Coconut Grove, el centro de la cultura hippie en Miami. ¿Eso es una pipa? Sí, es una pipa de agua turca, con dos mangueras. En 1968 se mudó a Woodstock, a unos 150 kilómetros al norte de Nueva York, donde conoció a Artie Korfell, que era el vicepresidente de Capital Record. Nos llamaron a principios de 1969 y nos dijeron, estamos muy interesados en construir un estudio de grabación en Woodstock, Nueva York. Sabemos que Joel y tú fundasteis uno en Nueva York. ¿Os reuniríais con nosotros? Les dijimos, claro. Cuando nos conocimos, ellos eran muy diferentes a nosotros. Llevaban muchos flecos, mucha pelliza y un montón de pelo. John y yo nos esforzábamos por parecer hombres de negocios en aquella época, así que no podíamos haber representado polos más opuestos. Lo que Artie dijo fue que, básicamente, Woodstock era una comunidad de artistas y que era un sitio perfecto para un estudio de grabación y que sería un éxito. Mientras estudiábamos la propuesta que nos habían entregado, se nos ocurrió una idea para la fiesta de inauguración del estudio, en la que actuarían músicos que vivían en la zona. Tim Harding, John Sebastian, Bob Dylan. Yo dije, esa idea de hacer un concierto con esas estrellas, ¿por qué no nos saltamos la idea del estudio y solo hacemos un gran concierto? Podríamos ganar una fortuna. Y a finales de enero de 1969, los cuatro nos estrechamos la mano e hicimos una tormenta de ideas sobre lo que podría ser Woodstock. Para los jóvenes hippies de hoy, esto forma parte de su mundo real. Este es el ambiente en el Festival de Música de Monterrey. La música es frenética, el sonido salvaje y el espíritu libre. Los festivales de rock al aire libre eran una idea bastante nueva en ese momento. Habían empezado en 1967 con Monterrey Pop. Y en 1968 y 69 hubo unos cuantos festivales repartidos por todo el país. Michael Land era el único de los cuatro que tenía experiencia en el negocio de los conciertos. En 1968 ayudó a organizar un festival en Miami que fue un absoluto desastre. Se celebró en un circuito de carreras, tuvo muy poco ambiente, llovió y hubo un montón de demandas después. El festival nunca llegó a celebrarse en realidad. Pero Michael comprendió que aquello era lo que quería hacer. Y se le ocurrió la idea de sacar el festival del circuito y llevarlo a un lugar bucólico. Yo había estado pensando en hacer una serie de conciertos en Woodstock. Y siempre he creído que si puedes soñarlo, puedes hacerlo realidad. Y aquella era la oportunidad para hacerlo realidad. Michael y Artie habían tanteado la compra de una propiedad en Woodstock, pero era demasiado pequeña, solo tenía cuatro hectáreas. Así que aquello no funcionó. Otra propiedad en Sojourty's tampoco salió. Y entonces, John y yo encontramos una propiedad en Wallkill que se estaba convirtiendo en un parque industrial. Visualmente no era gran cosa, pero estaba disponible. Michael la detestaba. Era justo todo lo que no quería. Un terreno llano y baldío, sin árboles y sin alma. Algunos paisajes bucólicos resultan hermosos y relajantes y te hacen sentir bien y en paz. Este era todo lo contrario. Pero teníamos que seguir, necesitábamos un sitio y se me ocurrió que podíamos transformarlo en algo más espiritual, más especial. La ciudad aprobó el festival como una especie de feria de la música y de las artes, donde los chicos pasearían oyendo música de fondo y habría una exposición de acuario, que fue como llamaron a Woodstock. Eso le daba un toque místico. Michael sugirió que, como en Monterrey, debíamos tener un pueblo de artesanía y una exposición de arte, además de la música. A todos nos encantó. Era el complemento natural a lo que habíamos estado pensando. Queríamos que fuera como visitar otro mundo, como visitar el mundo con el que soñabas si eras una persona joven, un lugar luminoso al que podrías ir y donde no te sentirías un inadaptado o en el lado equivocado del debate y donde no estarías bajo sospecha a los ojos de las autoridades. Para la generación que estaba llegando a la mayoría de edad, a finales de los 60, todo era posible. Los jóvenes rechazaban el status quo, ya fueran sus padres, su comunidad o la clase dirigente empresarial. Esa contracultura, como se la llamaba, influyó en la música, influyó en el arte y, ciertamente, también en la forma en la que vestía la gente. Pero, sin duda, la política estaba en el centro de la contracultura, porque una cosa que nos preocupaba a todos era la guerra de Vietnam. Hoy se han hecho públicas las cifras de bajas de la última semana en la guerra de Vietnam. 299 estadounidenses resultaron... Recuerdo estar viendo las noticias en 1968 y preguntarle a mi padre, ¿por qué luchamos en Vietnam? Y su respuesta siempre era, ¿por qué son comunistas? A mí no me parecía una respuesta satisfactoria. Mi padre había estado en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el cuerpo de transmisiones. Él siempre dejaba claro que pensaba que el ejército era una gran experiencia y que todo el mundo debía ir. Él tenía una opinión muy positiva de servir al país de esa manera y, por supuesto, apoyaba la guerra de Vietnam. Los hombres de la Segunda Guerra Mundial daban por hecho que sus hijos también serían soldados. Así es como te hacías un hombre, crecías y servías a tu país. Mi hermano mayor, Jim, se ha listo voluntario en la marina. Recuerdo el día que se fue a Vietnam. Yo estaba aterrorizada. Cuando cumplí los 18, tuve que registrarme para el servicio militar. Yo estaba en la facultad y conseguí una prórroga. Pero era algo que siempre tenías presente. Sabías que siempre estaban solo un paso detrás de ti. Si estabas en la universidad, más te valía tener dinero para pagarla, sacar buenas notas y todo lo demás, porque si fallabas, acababas en Vietnam. Cuando tenía 20 años, me enfrenté al reclutamiento forzoso. Alegué que me orinaba en la cama, que era homosexual y comunista. Creo que escribí hasta 14 cosas diferentes. Así que me escoltaron hasta el psiquiatra. Y él solo me dijo, chico, te voy a dar un año para que te endereces. Y me concedió una prórroga de 12 meses. Es imposible describir lo aterrador que era tener 17 años y saber que la guerra de Vietnam era tu destino. Y yo no fui en absoluto el único que pasó de ser una persona aterrorizada por la guerra, a oponerse políticamente a ella. Vosotros matáis gente. 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 Yo participé en un par de marchas en Washington y en manifestaciones contra la guerra. La guerra fue una locura. Era un conflicto demencial que nos volvía locos a todos, independientemente de que estuvieras luchando en la guerra o contra ella. Este es un informativo especial de la CBS. Y luego, además de todo eso, Martin Luther King fue asesinado. El reverendo Martin Luther King Jr. fue asesinado a tiros a última hora de hoy cuando se encontraba en un balcón en Memphis, Tennessee. Cuando asesinaron a Martin Luther King, yo conocía a mucha gente que sentía que teníamos que hacer las cosas de otra manera, porque la forma en la que el establishment hacía las cosas había conducido a eso. Cuando cumplí 16 años, ya cuestionaba la forma en la que la sociedad está estructurada. Me oponía al racismo. Me oponía a la desigualdad, al consumismo y a la pobreza. Me oponía a la guerra de Vietnam. Una cosa es clara en este año de 1968, y es que el pueblo estadounidense no quiere más Vietnam. Por supuesto que teníamos esperanzas en Bob Kennedy. En muchos sentidos, parecía uno de nosotros. Realmente sentíamos que él, finalmente, sería capaz de cambiar las cosas. Hacía campaña defendiendo la paz y luchando contra la pobreza y el racismo, y todas esas cosas en las que creíamos y que deseábamos fervientemente. Él era nuestra voz. En junio de 1968, salí de un bar en mi ciudad y encendí la radio. El senador yace con los ojos cerrados totalmente inmóvil, con sangre debajo de su cabeza. Escuché el asesinato de Robert F. Kennedy mientras se desarrollaba en tiempo real. Y aquello me dejó completamente destrozado. El senador Robert Francis Kennedy falleció a las 13.44 de hoy, 6 de junio de 1968. La conmoción fue devastadora, absolutamente devastadora. Martin Luther King y luego Bobby Kennedy, todos luchadores por la paz. Yo pensaba, esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos. En cuanto alguien intenta decir la verdad, y es demasiado contundente, esta gran máquina, sea lo que sea, los silencia. Lo único que nos consolaba era la música. Y escuchábamos mucha música comprometida políticamente, como Buffalo Springfield. Cuando más decepcionada me sentía con lo que pensaban los demás, podía refugiarme en mi música. Para mí era un gran consuelo. Yo no conocía a muchas personas en aquella época que se sintieran como yo. Pero cuando escuchaba música, esas personas estaban allí. Estábamos deseando que llegara el sábado para ir a comprar el último disco, tumbarnos en el suelo y ponerlo una y otra vez. Mi padre odiaba esa música. Siempre se tapaba los oídos con las manos, diciendo... La canción de Dylan, The Times They Are A-Changing, básicamente decía a la generación de nuestros padres que se apartaran del camino si no podían echar una mano. La música compartía nuestras ideas. Para mi generación eso era lo importante. Sobre todo nuestros puntos de vista políticos. La música fue increíblemente importante para nosotros. Yo llegué a la bahía de San Francisco en junio del 67 y había música por todas partes. Había conciertos gratuitos en el parque del Golden Gate con un montón de grupos. Allí pude ver a Janis Joplin, The Jefferson Airplane y a The Dead gratis. Era algo increíble. La música y las letras se convirtieron en nuestro tambor tribal. Teníamos una especie de comunicación secreta en el río de la música que fluía entre nosotros. Fue una liberación salvaje. Era bionisiaco. Y las drogas jugaron un papel muy importante en todo aquello. Fumábamos mucha hierba y tomábamos bastante ácido. La sociedad contra la que nos rebelábamos no quería que fumáramos marihuana. Y esa era una buena razón para fumar María. Cuando nuestra generación se dio cuenta de que todo lo que nos habían contado era falso, era falso, era mentira. Más libre se sintió para experimentar. Y teníamos el amor libre. La píldora nos permitió ir a una fiesta y estar con alguien. Disfrutamos de toda esa libertad. Y de toda esa capacidad para cabrear a tu viejo. En dos pantallas situadas en los extremos opuestos del gimnasio se mostraban películas. Consistían en secuencias de colores que daban la impresión de líquidos de diferentes colores que se extendían por la pantalla. La sexualidad inapropiada era descarada. El olor a marihuana predominaba en todo el edificio. En 1969 parecía que realmente estábamos ganando. Era una especie de guerra cultural contra el establishment. Bueno, así era como vivíamos. Y si no te gustaba, peor para ti. Estábamos descubriendo que Estados Unidos no era lo que nos habían contado que era. Y cuando dejas de verlo de esa manera y empiezas a intentar pensar por ti mismo, entonces tu vida cambia para siempre. Una vez que obtuvieron los permisos que necesitaban del ayuntamiento de Wallkill, lo primero que John, Joel, Michael y Artie hicieron fue reunir a un equipo para ayudar a organizar el festival. Estaba Stan Goldstein, que había trabajado con Michael en Miami Pop. Estaba John Morris, que tenía experiencia contratando grupos. Chip Monk, que se ocupaba de diseñar el escenario y de la iluminación. Y Bill Hanley, uno de los pioneros en la organización de festivales de música. Todos sabían cómo organizar un festival. Stan llamó a su amigo Mel Lorenz para que fuera su director de operaciones. Mi trabajo era planificar todas las actuaciones del festival, además del propio espectáculo. todo. Todo, desde las vallas hasta la comida, los accesos para los bomberos, líneas de comunicación, seguridad, agua, alcantarillado, eso y lo demás. Hice una lista de cosas que los dejó a todos boquiabiertos. Un punto concreto eran los aseos. Sabíamos que necesitábamos muchos, pero nadie sabía cuántos. Así que empecé a ir a otros eventos, con un cronómetro y un portapapeles. Madison Square Garden, estadios de béisbol, cualquier lugar en el que hubiera muchas personas. Y yo las cronometraba, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Cojí toda la información que obtuve, la multipliqué por el número de espectadores que pensábamos que podríamos tener, y el resultado fue un número exorbitante de letrinas. Decenas de miles, un número imposible. Así que acabamos poniendo una fila con todas las que pudimos conseguir. Yo estaba a cargo de las contrataciones, y Credence fue la primera banda que contratamos. Después firmamos con Jefferson Airplane, Joe Cocker y Tangers After. No conseguimos a los Stone, a Dylan o a los Doors, pero conseguimos a muchos de los que queríamos, incluidos de The Who y Jimi Hendrix. Nosotros acabábamos de empezar a planificar nuestra primera gira, como Crosby, Steele, Nash & Young, y nos enteramos de que iban a tocar Hendrix y The Who y Sly y Airplane y The Van y Grateful Dead, todos los que más nos gustaban. Necesitaban que se corriera la voz sobre el festival, y tenían un canal para hacerlo a través de la prensa alternativa, como eran Berkeley y Barbie de Ratt y The Village Voice, y así empezó a hablarse del festival, no solo en Nueva York, de donde esperaban que llegara la mayor parte del público, sino por todo Estados Unidos. Woodstock estaba en boca de todos. Tom y yo estábamos suscritos a la revista Rolling Stone, y durante mucho tiempo, desde principios de mayo, empecé a ver todos esos anuncios sobre un festival de tres días con todos los grupos que nos encantaban, y le dije, Tom, ¿quieres ir a verlos? Para entradas e información, escriba a Woodstock Music a Narfein, apartado de Correos 996. Nosotros nos enteramos por la radio. Estaban contando lo que pasaba y que había gente llegando de todos los rincones de Estados Unidos, y parece que también del extranjero. Yo solo tenía 20 años, y me apasionaba la música. Leía las revistas británicas New Musical Express y Melody Maker, y todas anunciaban ese festival de Woodstock. Automáticamente, mi principal objetivo fue asistir a Woodstock. En el 69, cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía 23 años. Un amigo mío me dijo que había un gran festival al aire libre y me preguntó si quería ir. No tenía ni idea de lo que podía esperar. Yo solo llevaba en Nueva York, en Manhattan, tres semanas. Estaba en la fuente de Washington Square con mis amigos, que eran todos músicos, y de repente se podían comprar entradas. Podías comprar un día, dos días, o tres. Vaya, tres días. Eso significaba pasar allí la noche. Menuda aventura iba a ser. Tenemos que ir. A principios de junio, empezaron a construir el recinto de Walgill. Llevaron la electricidad, y empezaron a preparar el terreno para un escenario, y contrataron a un par de cientos de chicos. Pero esos chicos no se parecían en nada a la gente de esa ciudad. Desconfiaban un poco de nosotros, pero seguimos adelante. Creo que de esa forma, solo conseguimos que el así llamado Comité de Ciudadanos Preocupados de Walgill lanzara su grito de guerra. No les gustó la pinta de la gente que trabajaba en el recinto, el pelo largo, la música rock, y todo lo que, según ellos, conllevaba. Nos esforzamos por mantener buenas relaciones con la comunidad, pero los ciudadanos preocupados se pusieron nerviosos. Walgill era un sitio bastante conservador, y tal y como ellos lo veían, aquellos chicos fumaban hierba, mantenían relaciones sexuales esporádicas y no querían a esos hippies en su ciudad. John y yo estábamos cenando en Nueva York, cuando el ayuntamiento de Walgill aprobó una ordenanza por la que no se podían reunir más de 5.000 personas. Simplemente legislaron para impedir la posibilidad de que se celebrara el festival en esa propiedad. Pero nosotros ya habíamos vendido tantas entradas y contratado a tantos grupos que ya no podíamos dar marcha atrás. Era como estar en una montaña rusa que acaba de llegar a lo más alto antes de que caigas al vacío. Yo contemplé aquel abismo y el consiguiente desastre y pensé, no nos declaremos en bancarrota, hagamos este festival. Eso ocurrió en la primera semana de julio. Solo faltaban cinco semanas, por lo que era una locura buscar otro sitio. Viajaron por todo el estado de Nueva York hablando con gente, con agentes de la propiedad, cualquiera que les escuchara. Michael y yo estuvimos buscando una semana o puede que diez días, alquilando helicópteros y yendo de aquí para allá, hasta que nos topamos con Max Jasgur. Max era granjero y le iba muy bien. Suministraba leche prácticamente a toda la región. Todo el mundo conocía a Max Jasgur. Jasgur era, bueno, era el típico republicano de ley y orden, pero también creía en la libertad personal y en la libertad de expresión, y eso era lo que defendía. Fuimos a ver a Max y nos caímos bien. Le gustó que estuviéramos haciendo algo a pesar de los obstáculos y que creíamos en lo que hacíamos. Max nos llevó a lo alto de una colina y allí estaba. Un anfiteatro natural. Michael y yo nos miramos. Aquí está. Era exactamente lo que estaban buscando y llegaron a un acuerdo con Max allí mismo. Joel y yo fuimos a indagar sobre la política del ayuntamiento. No queríamos encontrarnos con los mismos problemas que habíamos tenido en Walkill. En la solicitud del permiso nos preguntaban qué número de espectadores esperábamos. Usamos los datos del Festival de Monterrey, 28.000 personas al día o algo parecido como punto de referencia. Lo multiplicamos por dos y dijimos que ni en nuestros mejores sueños era lo que esperábamos. Y al cabo de un par de días, teníamos todos los permisos. Plantaron un cartel cerca de nuestra casa que decía, no compre la leche de Jasbur, le gustan los hippies. Y yo pensé para mí, no conocéis a Max, el festival se va a celebrar. El festival de la música y el arte de Woodstock, la exposición de acuario de tres días tendrá lugar en White Lake, en la ciudad de Bethel, en el condado de Sullivan, Nueva York. Y el viernes 15 de agosto escucharéis y veréis a Joan Baez, Arlo Guthrie, Tim Harding, Richie Havens, Incredible String Bass, Ravi Shankar, Sweetwater. Todos estaban entusiasmados con las posibilidades del nuevo emplazamiento, pero quedaba muchísimo por hacer. Teníamos que empezar de nuevo y construir en cuatro semanas lo que habíamos construido en Wallkill durante varios meses. El medio millón del antiguo recinto se había ido por el sumidero. Tuvimos que poner otros 800.000 en el nuevo. Construir un escenario, poner la iluminación y el sistema de sonido, vallas, puestos de comida, aseos portátiles, era algo extraordinario. Y Joel y yo nunca habíamos hecho algo así antes. Pero, debido a las entradas vendidas, pensábamos que íbamos a obtener beneficios. En ese momento, ellos ya sabían que asistirían más de 50.000 personas. Todo indicaba que se iban a vender cerca de 100.000 entradas. Y con 100.000 chicos colocados, sabían que podrían plantearse algunos problemas. Ha habido problemas en algunos de los principales festivales de música. ¿Cuál crees que es la razón? ¿Por qué sucede en algunos lugares y no en otros? La verdad, no lo sé. Por ejemplo, en Miami tiraron las vallas y hubo muchas peleas. ¿Crees que tiene alguna relación con la cantidad de público? Tiene poco que ver con el número de espectadores y mucho con la forma en la que está organizado el festival. Para ver lo que estaba pasando, enviamos a gente a casi todos los festivales de rock importantes de ese verano. Fueron a Atlanta, fueron a Denver y fueron a Newport. Y en todos hubo problemas. En Denver lanzaron gases lacrimógenos. En Los Ángeles hubo violencia, así que cuando volvieron a Nueva York, insistieron en que era necesario contar con personal de seguridad. Yo le dije a John que ni toda la policía del mundo podría evitar la violencia. Teníamos que crear y transmitir cierto tipo de ideas sobre el festival, para que los espectadores no quisieran hacerse daño entre ellos. También sabíamos que habrían muchas drogas y que mucha gente no controlaría lo que fuera que iban a consumir. Y que tendríamos que controlar eso también. Hola, me llamo Hugh Rovney y estoy haciendo una serie de cambios en esta sala de pieles de la tienda Electric Circus. Lo que esencialmente llevo en mi cerebro es este póster de Oak Farm, que vamos a pasear por todo el país como la comuna que somos. Stanley Goldstein sugirió que fuéramos a aquella comuna, llamada Oak Farm, y que debíamos llevar a todos esos chicos al festival, para que ellos se ocuparan de la seguridad. Así que fue allí y conoció a un tipo llamado Romney, también conocido como Wavy Gravy. Hemos viajado por todo el país presentando espectáculos. Teníamos cierta habilidad para trabajar con grandes aglomeraciones. Éramos un acontecimiento. Stan Goldstein se presentó allí y nos dijo, ¿qué os parecería hacer este festival de música en el estado de Nueva York? Y le dijimos, vaya, suena bien, pero vamos a estar en Nuevo México. Y nos dijo, no pasa nada, os traeremos volando en un astrojet. Dicho y hecho, 85 de nosotros nos subimos a ese astrojet de American Airlines para ir a Woodstock. Fuimos todos al aeropuerto de Albuquerque y cargamos un par de juegos de postes de tipi y volamos a Nueva York. Las azafatas se encerraron en una pequeña habitación y nosotros nos apoderamos del avión. Cuando llegamos a Nueva York, salimos del avión y allí estaba la prensa. ¿Qué es lo que va a hacer Oak Farm en Woodstock? Bueno, Oak Farm tiene muchas facetas, es una gran familia. Somos una familia extensa enorme y podríamos hacer muchísimas cosas porque cada uno de nosotros hará algo diferente, pero sobre todo intentaremos tener buen rollo y transmitírselo a todo el mundo. La gente de Oak Farm ha sido molestada por el personal de seguridad y ahora os están llamando personal de seguridad. ¿Cómo te sientes? Me siento seguro. No sé qué significa personal de seguridad. Nunca me habían llamado así. Eres la primera persona que me lo llama. ¿Cómo te sientes tú? Pues me siento... ¿Te sientes seguro? Al día siguiente, el Post publicó su foto. Mi padre me llamó y me dijo, ¿qué policías más majos has contratado? Pensaba que estaba loco por involucrarme en eso. Somos una ciudad pequeña. Nunca dejaremos que esa gente venga aquí. No vendrán. No puedo creerlo. En la radio no se oía otra cosa. Woodstock, ciudad de Bessel, Woodstock. Ja, ja, ja. Todos nos reíamos. Hubo alguien que dijo, cuidado, puede que esto sea más grande de lo que pensamos. Llevo aquí toda mi vida. Se habla de cientos de miles de personas. Nunca hemos visto algo así en esta ciudad. Hubo algunas protestas, pero sobre todo había una especie de run-run constante entre los vecinos. Empezamos a oír rumores de que esto estaba más o menos fuera de control, porque nadie sabía la cantidad de entradas que habían vendido. Unas veces decían que 25.000 y otras que 50.000 y no lo sabían. Y llegó un momento en el que empezamos a preocuparnos un poco por eso. A principios de agosto, cuando solo faltaba una semana para el festival, de repente empezaron a llegar personas. Una semana antes empezaron a aparecer pequeños grupos que acampaban y así siguió. Y por lo que Max y yo logramos averiguar, todavía no habían conseguido vallar el recinto y pensamos, vaya, más vale que se den prisa y lo hagan si quieren vender alguna entrada. La última semana, si veías lo que estaba pasando, te dabas cuenta inmediatamente de que era imposible que terminaran a tiempo. El lunes, el estado de los preparativos era como si el festival fuera a celebrarse en noviembre y no cuatro días después. Despejen la carretera, por favor. Nosotros aparecimos tres días antes del festival porque se suponía que era lo que teníamos que hacer los manipuladores de alimentos. Todo se hizo en el último momento. Construimos nuestros propios puestos de comida. Habíamos llegado a un acuerdo con muchos establecimientos de comida, pero la mayoría, los profesionales, se quedaron en el camino cuando perdimos Wallkill. Lo que quedó fue un grupo llamado Comida por Amor. Eran tres chavales. Uno de ellos tenía experiencia en el negocio de la alimentación. Dudo mucho que los otros dos la tuvieran. Pero no teníamos otra alternativa. Fue el martes cuando el capataz de la obra nos dijo, no nos da tiempo a terminarlo todo. ¿Qué prefieres que terminemos, las verjas y las vallas o el escenario? No tenemos ni hombres ni material suficientes para hacer las dos cosas. Recuerdo que pensé, si no tenemos puerta ni vallas, entonces no recogeremos entradas e iremos a la bancarrota. Y si no tenemos un escenario, acabaremos en la cárcel, porque habrá 100.000 chicos dando vueltas por ahí sin nada que hacer, durante tres días. Así que esa fue la respuesta. Construid el escenario. Yo llegué en mitad de la noche y había gente construyendo el escenario. Trabajaban las 24 horas. Era evidente que quedaba mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Nos dimos cuenta entonces de que ninguno de nosotros iba a poder terminar su trabajo. Así que nos unimos todos en una especie de equipo de intervención rápida para acabar lo antes posible. Yo dejé mi trabajo en un restaurante de Ocean City sin previo aviso. Solo les dije que no volvería más y me preguntaron ¿por qué? Contesté, porque me voy a Bustock. Nos pusimos en camino aproximadamente al mediodía y cuando estábamos llegando, no sé, a unos kilómetros de Bethel, el tráfico apenas se movía. Todos pensábamos que en el camino la gente que vivía allí nos arrojaría cosas. No, solo nos daban la bienvenida. Nunca en mi vida me había sentido en un estado de tanta emoción. Iba a ser fantástico. De repente, el tráfico se detuvo. Pero todo el mundo era muy amable. Nadie tocaba el claxon. En Alemania, todos habrían tocado furiosos la bocina. Me sorprendió lo amistosos que fueron los estadounidenses. Estuvimos parados durante horas. La gente simplemente se bajaba y se sentaba sobre los coches y todos hablaban entre sí para conocerse. Hablaban largo y tendido de política y de música. Enseguida nos sentimos como si tuviéramos cientos de buenos amigos. Nos sentamos en el porche trasero y, Dios mío, de repente empezaron a llegar coches. Te aseguro que no paraban de llegar. Acabábamos de abrir. No podías dejarles pasar, era imposible. Dejábamos que entraran cuarenta o cincuenta cada vez para comprar comida o lo que necesitaran. Luego abríamos la puerta y les dejábamos salir y después dejábamos que pasaran otros cincuenta. Y algunas de esas personas habían caminado ocho kilómetros. ¿Dónde está Bustock? Este sitio es difícil de creer. Estamos sobre White Lake, en medio de este campamento del Festival de Música. Hemos pasado los árboles y ahora llegamos. Estábamos en la carretera estatal y los coches se paraban. Nos dimos cuenta de que estaban aparcando para el festival, así que salimos del coche y empezamos a caminar. Y vimos que la gente estaba sacando tumbonas para ver el espectáculo. Era como si el festival hubiera puesto patas arriba toda esa parte del estado de Nueva York. El tráfico es terrible. Hay un atasco desde White Lake hasta Kidway y Monticello y no hay espacio para aparcar. Está todo lleno. Por la radio decían que no se podía llegar allí y que no fuéramos. Decían, no vayan, no vayan. No se puede pasar. Está todo atestado y han cerrado la carretera. Dad media vuelta y volved a casa. Pero nadie daba la vuelta. Eso solo aumentó nuestras ganas de ir. Sea como sea, llegaremos.